Bueno, muy buenos días. Hoy nos encontramos otra vez en el campo de entrenamiento, practicando un poco el tiro. Y a ver si mejoramos un poco para la última jornada de la KGB, la semana, el domingo que viene. Vamos a ello. Mira, en verdad estoy aquí no para hacer lo que he dicho, sino porque, como os prometí, la gente me pregunta diferencias entre los AR también. Voy a hacerlo sobre los dos ARs principales del juego, que son el AKM, este y este, el AKM y la M4. ¿Cuál es la diferencia principal entre las dos armas? Bueno, una, como ya sabréis todos, una lleva balas del 7 y la otra lleva balas del 5. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las balas del 7 hacen mucho más daño. ¿Vale? Correcto. Hasta aquí todos lo sabemos y lo tenemos claro. Seguimos. Vale. Estoy buscando una mira. Aquí. Vale. Entonces, principales diferencias. El AK usa balas del 7, hace muchísimo más daño que la M4. Si sucede PS, es brutal. O sea, si viene un tío de cerca, pa-pa-pam, al suelo, pa-pa-pam, al suelo, pa-pam, una mocha al casco del 1, al suelo. ¿Sí? Es brutal. Eso sí. Cuesta de controlar bastante más que la M4. Vamos a comprobarlo. Nos vamos a poner siempre en esta estantería, a la altura de esta estantería. Y vamos a pegar. Vamos a sacar esto, vamos a sacar esto, esto, esto y esto. Y vamos a comprobarlo. Me pongo de pie. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces, con los tiros rápidos te vas de pie. Pero vais a ver una diferencia muy importante. Es muy importante siempre, cuando hacéis un full auto, cacharse. Aquí, empieza un coche, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, van todas al mismo sitio, parecido. Lo podéis seguir muy bien y no se va tanto. Si me pongo de pie, el retroceso es mucho más bestia. Mira, voy a apuntar a disparar un full auto sin controlar retroceso, ni accesorios. Vale. La línea. Y ahora, con la M4, lo mismo. Voy a coger el punto rojo. Apunto al mismo sitio, más o menos. Y para arriba, lo veis, la M4, la M4 si me acerco, pues tres tiritos menos, las balas como que, sobre todo al empezar, veis, las primeras, si os fijáis en las primeras, donde la que ha pegado cinco tiros, la M4 ha pegado ocho aproximadamente, sí, luego ya también se va bastante para arriba, pero bueno, ya se ve que no llega a tener arriba, y sobre todo las primeras balas del principio son mucho más centradas todas. Seguimos, ahora vamos a probarlo, agachadito, y la M4 al lado de la M4, porque tiro el punto rojo, no lo sé, vale, aquí, lo vamos a hacer con la M4, agachadito, hasta allí, y ahora la M4 de pie. Pues lo mismo, vale, las primeras balas, aunque me ha empezado un poco más abajo y me ha llegado aún más arriba, las primeras balas como que están, veis, las primeras diez balas están más centradas aquí, las primeras cuatro o cinco están más centradas, pero de repente se empiezan a ir. ¿Sí? Esta es la diferente más importante, estar agachado es muy importante, y es muy importante, sobre todo, teniendo un mando élite, que tú, cuando te encuentras en un cara a cara, puedas empezar a disparar en otras y poderte disparar mientras disparas, agacharte, ¿veis? Y me agacho otra vez. ¿Sí? Esto con un mando élite y las palancas lo podéis hacer. Seguimos, ahora voy a poner los accesorios, curata y compensador, ¿por qué me falta un compensador? No lo sé, tengo que ir a buscar un compensador, chicos, y balas. Vale, balas por aquí, balas por allá, y ahora el compensador para acá. Eso, en el M4, en el M4 podéis poner todos los accesorios del juego prácticamente, que son el compensador, el palo, yo normalmente para la AR y Full Auto uso el largo este y negro, eso tiene, uy, esto va a dar a chistes, bueno, ese palo largo y negro, y la curata. En cambio, en la AKM solo podemos poner un compensador, ¿sí? Vamos a hacer la prueba igual, agachaditos, disparo con la M4, sin recoil, sin controlar el retroceso, solo un Full Auto, ¿vale? Y ahora con la AK, con todos los accesorios que puede llevar, que es solo el compensador. Más de lo mismo, ¿sí? Mirad, las primeras balas con los accesorios de la M4, muy juntas, muy muy juntitas, ¿veis? Casi una encima de la otra, en cambio en la AK, van más separaditas, por lo tanto, hasta allí arriba. O sea, un arma que pega la bala hace mucho más daño, pero su manejo es mucho más complicado. Vamos a hacer la prueba, como hemos dicho, con todos los accesorios, ¿sí? Y controlando el recoil un poco. Vale, esto se va como un diablo, bastante, cuesta bastante de controlar, ya vamos a hacer lo mismo con la M4, intentemos hacer lo mismo, que nos salga bien. Bueno, se me ha ido a mí un poco para abajo, pero bueno, se puede ver, estas de abajo se me ha ido a mí porque me he pasado un poco, pero bueno, van todas las balas mucho más centradas al mismo sitio, ¿lo veis? Sobre todo las primeras, luego cuando cuesta más, se empieza a ir un poco más, pero, ¿lo veis la diferencia? Importante, o sea, si tenéis que escoger entre una AK o una M4, dependerá de vuestro control del retroceso con el AK. O sea, si yo me siento un día inspirado y digo, ah, hoy juego con el AK porque estoy a tope y, bueno, pues es un arma que te cagas, o sea, va muy, muy bien, sobre todo en distancias medio cercanas. Pegas cuatro tiros a un notas en la cabeza, alguien a cabeza en el pecho y al suelo, seguro, pero seguro. Una mocha en un casco del 1, pum, al suelo. Luego la M4, pues cuesta un poco más de trabajo tirar a la gente, no excesivo. Pero, como hemos visto antes, mucho más fácil controlar el arma es mucho, mucho, mucho más fácil. Las primeras 15 balas van al mismo sitio. Es que van al mismo sitio y luego, claro que se mueve un poco, si no, sería muy fácil jugar a esto. Pero las primeras 15 balas, con un poquito de control del retroceso con el stick derecho, van todas al mismo sitio. Y el AK, pues es más como un demonio, se va a la derecha, a la izquierda, un poco arriba, un poco abajo. Pero, bueno, más o menos se puede centrar, como hemos visto en el vídeo, pero no es lo mismo, claro. No es lo mismo que las 10 balas que van directas al pecho con la M4 que hemos podido ver contra la pared antes. Bueno, hasta aquí. Espero que os haya gustado. Más adelante haré otro de diferencia entre las SMGs y las ARs, porque las SMGs van muy bien para los que empiezan a jugar a este juego. Y nada, espero veros el domingo en la jornada final de la Liga KGB. A ver qué sucede, aún quedan unos cuantos puntos por disputar y veremos quién es el campeón. Venga, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.